Ya son cinco ¡Suele cinco! ¡Ay, mi deje! ¡Estoy que me vuelvo loco contigo! ¡Ambuela, cuidao! ¡Tiene mi obra! ¡Eh, cariño! Tengo culé, problema El mal está ardido Porque su lea se me partió ¿Qué culpa tengo yo? Si ella solita se rebeló Cálmese, mi tío Que eso no fue problema mío Ella cuando me vio Solita se le partió No invente si usted no la usa No la saque si usted no la usa No sé por qué hay gente tan ilusa Suena el más pegao Y poquito a poquito Tú la se partió conmigo Oiga, cálmese, mi tío Que eso no es problema mío Yo lo admito, yo lo admito Que yo se lo hice rico Que yo se lo hice rico Y anoche ella me dijo Que no quiere na' contigo Yo no sé qué hace mi tío Yo no sé qué hace mi tío No invente si usted no la usa No la saque si usted no la usa No invente si usted no la usa Suena el más pegao Y poquito a poquito Tú la se partió conmigo Oiga, cálmese, mi tío Que eso no es problema mío Yo lo admito, yo lo admito Que yo se lo hice rico Que yo se lo hice rico Suena el DJ Mi papá Mi mamá Óyeme Bembu Saludame a José Barón Y a Joan Alex Inquieto Dani Majín Gordo Mesón Óyeme Juanca La gente del Peñón Luis Califa Rencito Luis Fernando Luis Barrio Romario Los hermanos Arrieta Y la Isle Meisel El Moradito El mal es tardío Porque su leo se me partió ¿Qué culpa tengo yo? Si ella solita se rebeló Gálmese mi tío Que eso no es buen problema mío Ella cuando me vio Solita se me partió No invente si usted no la usa No la saque si usted no la usa No invente si usted no la usa Suena el más feo Y poquito a poquito Tú le haces partió conmigo Oiga cálmese mi tío Que eso no es problema mío Y yo lo admito, yo lo admito Que yo se lo hice rico Que yo se lo hice rico Juliana Lady Picalúa Oye Veracaro Santa Diabla Este es mi rubio Brian H. Payne Salúdame a Blendy Dice Con este ya son 5 Está sonando el 5 Con este la vacilo ¿O qué? ¿Crees que estás animando a tú? Ja Ja Vamos a ver Que te está ahí Far Abrén Palabén Gracias.